José Baré explicó a CDN que antes de ocupar el lugar hace 17 años fue habilitado por ellos y en ese tiempo vienen pagando el impuesto a las autoridades portuarias. Pero ya, y así indicó, querían negociar eso a los dueños del crucero, porque han venido de burla a este personal, y se expresó y dijo que iban a hacer de principio una terminal de Tendel y posteriormente crucero, y que por orden del presidente de la República había que sacar todo eso porque el presidente venía a dar el 21 un picazo, nosotros dijimos que no, que eso no es así. Agregaron que en el lugar existe un personal de más de 100 trabajadores de la pesca industrial con más de 26 barcos que traen sus productos a supermercados y restaurantes como hoteles turísticos de la ciudad. Tenemos más de 20 años trabajando aquí, tanto los barcos de pesca como los barcos de carga. Aquí se benefician más de 150 personas de pescadores, nada más. Aquí nosotros suplimos al mercado, suplimos los restaurantes y suplimos los hoteles. Si nos sacan de aquí, ¿cómo ellos se van a suplir sobre nosotros? Ya eso no va a existir. ¿Qué pasa? Tienen que ubicarnos en un sitio adecuado para nosotros, para los barcos de carga y los barcos de pesca. Dijeron además que el presidente Luis Sabinadel pretende construir un muelle pesquero, pero no cuentan con el calado para expondiar sus barcos. Paramos el lugar y de buena fe le cedimos a la portuaria que nuestros barcos se están destrozando para que haya ingreso y haya movimiento. Porque cuando los barcos de carga llegan aquí, hay movimiento económico. Todos nos beneficiamos, el pueblo se beneficia. En el momento que nos descarten esto, señor presidente, yo sé que usted no sabe nada de esto, nada de esto, porque usted no es la persona o la imagen que tenemos de un presidente progresivo. Y por eso nosotros estamos haciendo el llamado a usted, presidente. De su lado, el alcalde del municipio Cabecera, Nelson Núñez, dijo que está buscando una solución para buscarle un lugar adecuado a los pescadores afectados, ya que en el lugar se piensa construir una marina y una terminal de tendero. Nosotros como alcalde le garantizamos a ellos de que se va a acomodar a ellos, se va a poner en el lugar donde deben estar, pero no podemos ponernos a lo que es el desarrollo de los pueblos turísticos. Y más, en Samaná, que tiene todas las condiciones y lo atractivo para seguir siendo desarrollado. Este es un proyecto que hace mucho tiempo se viene anunciando a Samaná. Se va a hacer una inversión que al final del día estaríamos hablando que va a fortalecer el turismo aquí en la provincia de Samaná. Estos dueños de barcos que están siendo afectados, que generan grandes beneficios en la provincia de Samaná con sus productos. La del Rural, CDN.